Tu mirada y tu sonrisa angelical Se clavó en mi alma más y más Algo mágico contigo me vino a pasar Solo tú has hecho mi corazón vibrar Yo cuidaré de nuestro amor De luna a luna y de sol a sol Eres mi tesoro, eres mi canción Sabes que sin ti no vivo yo Seré un guerrero, seré un samurái Yo te cuidaré de todo mal Seré un guerrero, seré un samurái Juro que nunca te haré llorar Seré un guerrero, seré un samurái Eres mi luna, mi estrella y mi paz Seré un guerrero, seré un samurái Contigo estaré hasta la eternidad Seré un guerrero, seré un samurái Nuestros sueños se realizarán Seré un guerrero, seré un samurái Cuando Dios bendiga nuestra felicidad Tu mirada y tu sonrisa angelical Se clavó en mi alma Más y más Algo mágico contigo me vino a pasar Solo tú has hecho mi corazón vibrar Yo cuidaré de nuestro amor De luna a luna y de sol a sol Eres mi tesoro, eres mi canción Sabes que sin ti no vivo yo Seré un guerrero, seré un samurái Yo te cuidaré de todo mal Seré un guerrero, seré un samurái Juro que nunca te haré llorar Seré un guerrero, seré un samurái Eres mi luna, mi estrella y mi paz Seré un guerrero, seré un samurái Contigo estaré hasta la eternidad Seré un guerrero, seré un samurái Nuestros sueños se realizarán Seré un guerrero, seré un samurái Cuando Dios bendiga nuestra felicidad